Música Porque era muy alegre, le gustaban los corridos, con lavando con norteño, se amanecía de seguido. Francisco, Palma, Beltrán, Panchito pa' sus amigos. Música Panchito era enamorado, por todos muy respetado, sabían que era muy valiente, por ahí dejó demostrado. Como le tenían miedo, a traición lo asesinaron. Música Música En la noria Mocorito, muchos recuerdos quedaron, también allá por Bolivia, el hueco no se ha llenado, por la muerte de Panchito, un eslabón muy pesado. Música 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 Adiós lindo Puyacán, ya no me verás pasear, en esa suburbana blanca, cuando salí a parrasear, amigos y familiares, se nos fue Palma Beltrán. Música 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 Música